Música Cuidado que escupe la llama, eh Mira, el ciervo al vino Dale al ciervo Cuidado con la llama que escupe, eh Uy, mira, mira, Mario, mira Mira, mira Uy, se pone de pie, parece Mira Dale a la llama que te va a... Espera, la llama hay que tener mucho ojo con ella, eh Que pega unos cupitajos la llama Toma Toma Mira la cabra esa que te está pidiendo, mira la cabra Espera, ahora está comando Dale, dale al ciervo al vino Ya le he dado, ya ha comido Dale a la otra cabra A esta cabra, que no tiene nada Cuidado con la llama, eh Que te escupe La llama está reclamando, anda Que te escupe la llama, eh No es broma Dale, dale que la llama se va a cabrear Toma, toma Toma Dale, dale al ciervo Dale, dado, tres o cuatro al ciervo, ya Y dale a las cabras Y dale a las cabras Eso es que te llevo en el... Uy, ¿tú ves? Toma Claro ¿Has visto lo que ha hecho? Si lo tenemos grabado en vídeo, que escupe, te lo estoy diciendo Que la llama escupe Pues dale, Ana, porque si no Toma, guarra Claro Dale y cálmala Mira lo que le ha hecho a la niña, oye A ver, ¿te estás sacando, Mario? Estoy sacando a gatos a tu padre, a gatos a ti, a gatos a la llama Toma, échale a los patitos ¡Mira, mira esta! Mira, mira esta Mírate cómo huele Hoy la llama me da mucho miedo a mí, eh Si le vas de comer no va a tener miedo Pero es que se nos está comiendo todo la llama Dame algo, anda Mírala, mírala Espera, ahora yo te grabo, toma No, 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 no Que no quiero que me grabes Venga, a ver, ya Es que escupe, eh Es que escupe, le ha escupido a una niña Ya está, espérate para otro animal ¿Paro ya? Para ya, sí Ya está grabando, ¿vale? No le des Es que ya es lo que ha pasado Le has dado como si fuese a... Venga, ya está grabando Mira, dáselo a ese ¿Has visto cómo lo ha escupido? Uy, ha escupido Ha escupido a otro animal Uy, pues cuidado, eh Que no tiene gracia, eh Cuando escupe Venga, por si quiero No tiene ninguna gracia, eh Dale a las cabras, venga Yo te saco dándole a las... Uy, mírala, eh, es mala, eh, es mala, eh ¿Está cambiando, no? Digo No me voy, eh Venga, vámonos Espera Oye, que viene pa' acá, que viene pa' acá, mírala Mira que viene pa' acá Espera, espera, dale una última cosa a la llama Dale una última cosa, venga Toma Dame, venga Toma Si le das no pasa nada Mira Ay, mira Ay, pobre Espera, espera Espera, espera Dale, dale Ahora que se despiste un rato la llama Toma, bonita Espera, a ver si... Ha sacado entera la llama Cuidado, que no se te caiga así Que la tenemos liada, eh Venga, páralo Venga, páralo Es que no tenemos...